Felicidades para la mamá y la abuelita. Que sí es cierto, muchas veces las abuelas hacen el papel de la mamá, ¿no? Sí, mi abuela, de siempre. Bueno, pues ahí está. Muy bien. Y del papá también a veces. Felicidades. Oye, ¿qué crees? Omar Sin, Omar Sin, vieja, ¿qué creen? Es que mira, este es un excedente regalo también para la mamá, para tu abuelita. Para que se relaje, para que lo pase bien. Y es que ahora en Oriza Medical Spa, en Salón, el mundo de la belleza estará a tus pies. Entonces, déjate consentir en un relajante masaje. Así, masaje relajante. Ya sabes qué rico, ¿verdad eso? Además, desintoxica tu cuerpo con envolventes corporales a base de ingredientes naturales. Pierde tallas también con nuestros tratamientos reductivos. Y contamos con un sistema de bronceado, depilación permanente y todo para el cuidado de tus pies y manos. Haz una cita con nosotros y siéntete bella de pies a cabeza. Además, recuerda que este 10 de mayo puedes regalar salud y belleza. Solo pregunta por nuestras tarjetas de regalo. Oriza Medical Spa, en Salón, está ubicado en Avenida Paseo Triunfo de la República, 4874, Interior 202. Y el teléfono para que usted haga una cita es el 6-11-15-11. Entonces, déjese consentir en Oriza Medical Spa, en Salón. Oye, sí, un corporal. Un corporal por Lola. Qué rico. Sí, así es. Yo ando muy tenso. Sí. Un mensaje relajante. Estamos hablando de la mamá, Omar. Ah, para la mamá. Es un regalo para la mamá. Ah, bueno, pues puede ser. Mira, te llevas a tu abuela, a tu mamá y tú y a los tres ahí. Y pasan una muy buena tarde ahí en el spa. Les dan minito en la entrada, un tecito. Sí, y te consienten bastante bien ahí en Oriza Medical Spa, en Salón. Oye, ya quedaron, ¿verdad? Sí, ya. Bueno, una vez, faltó explicar, una vez que esté la mezcla, lo vertimos en la copita y le servimos al último en el agua mineral. Ok. Esto es para no echarla y hacerle el shake. Y porque sale así. Por el gas para que no se reviente. Exactamente. Muy bien. Ándale, pues. A ver, ¿cuál es el mío? Pues la que guste. ¿Quién va a querer esta que no me voy a tomar yo? ¿Quién va a querer esta? ¡Emi! Ahí está. ¿Quién quiere esta? ¡Emi! Ahí está. ¿Alguien ya se la di ayer, va que sí? Sí, no, no. Bueno, un último saludo para adelante. A la señora Elsa Carrillo, que se encuentra ahorita internada. Mañana la van a operar. Ok. Y pues se abraza, así que estamos con ella. Las mejores vibras, señora Elsa Carrillo. Oye, es cierto, aprovechar un saludo para todas las personitas, las mujeres, las mamás que se encuentran hospitalizadas y que van a tener alguna operación. Muchas luz, bendiciones. Y ahora sí, ¿qué onda? Vámonos con... Salucita. Gracias, güey. Gracias, Suma. Me encanta la pierna. Y mire, vamos a ver en la fotografía de la mamá de otro de nuestros compañeros del Cafecito de la Mañana. Aquí estamos viendo, por supuesto, a Margarita Guerrero, quien es la mamá de Ricardo Ortega, nuestro productor. Mira nada más. Besos, Margarita. Oye, ahí se ve guapo Ricardo, ¿verdad? Sí. Margarita, bendiciones. Te queremos mucho también. Que la consientan mucho. Una mamá llena de amor, de mucho cariño también y, sobre todo, mi admiración, señora. Felicidades. Vámonos, vámonos. Señora, besos. Pásela muy bien en su día y dígale a Richie que la consienta, que la lleve al lugar bonito. Que se moche. Así es. ¿Qué le pasa, Luquita? Vámonos. ¿Qué le pasa, Luquita? Vámonos.